Soy la casa del abuelo y la abuelita El ocaso de la vida lleva por nombre el hostal con el que el gobierno de Carlos Javier Toro Velázquez dignificará la vida de la población adulto mayor en estado de vulnerabilidad de Pailita Cesar Esta obra que se convierte en un compromiso cumplido del mandatario municipal es una de las más importantes para su administración Aquí hay un equipo que se llama Pailitas de Justicia Social que vino a abrirle las puertas para decirles que no nos hemos olvidado que aquí estamos y estaremos día a día trabajando por el resto de los días que Dios nos permite estar aquí en este gobierno El ocaso de la vida fue inaugurado ayer miércoles 23 de septiembre y abre sus puertas con abuelos en estado de vulnerabilidad quienes no contaban con familiares que se hicieran cargo de ellos En este lugar contarán con los servicios de hospedaje, alimentación y médico El sostenimiento de esta casa de adulto mayor se dará desde la Secretaría de Desarrollo Social y Económico a cargo de Dora Johanna Clavijo El ocaso de la vida será su nuevo hogar de hoy en adelante Es un proyecto que nació en el corazón de nuestro alcalde Carlos Javier Toro Velázquez de su administración Pailita con Justicia Social y su gestora Cater Periño que hoy se materializa a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico ¿Qué se hizo a través de este programa? Es una inversión que el municipio está haciendo para nuestros abuelos donde se va a acoger 10 abuelos de la tercera edad en condiciones de vulnerabilidad ¿Qué es vulnerabilidad? Que son de escasos recursos, que son del nivel 1 y 2, que tienen ya la edad de 60 años en adelante La elección de estos adultos mayores se da luego de una caracterización realizada por la Secretaría de Desarrollo Social y Económico a través de la cual se identificó la necesidad de los primeros abuelos beneficiarios para habitar en el ocaso de la vida ¡Gracias! ¡Gracias!